Sabiduría 18 Entre tanto para tus santos había una grandísima luz. Los egipcios, que oían su voz aunque no distinguían su figura, les proclamaban dichosos por no haber padecido ellos tan bien, les daban gracias porque agraviados no se vengaban y les pedían perdón por su conducta hostil. En vez de tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego, guía a través de rutas desconocidas, y sol inofensivo en su gloriosa emigración. Bien merecían verse de luz privados y prisioneros de tinieblas, los que en prisión tuvieron encerrados a aquellos hijos tuyos que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley, por haber decretado matar a los niños de los santos, salvándose de los hijos expuestos uno tan solo, les arrebataste en castigo la multitud de sus hijos y a ellos, a una, les hiciste perecer bajo la violencia de las aguas. Aquella noche fue previamente conocida por nuestros padres, para que se confortasen al reconocer firmes los juramentos en que creyeron. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la destrucción de sus enemigos. Y, en efecto, con el castigo mismo de nuestros adversarios, nos colmaste de gloria llamándonos a ti, los santos hijos de los buenos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los santos correrían en común las mismas aventuras y riesgos. Y, previamente, cantaron ya los himnos de los padres. A estos cánticos respondía el discordante clamor de sus enemigos, se disfundían los lamentos de los que lloraban a sus hijos. Un mismo castigo alcanzaba al esclavo y al señor, el hombre del pueblo sufría la misma pena que el rey. Todos a la vez contaban con muertos innumerables abatidos por un mismo género de muerte. Los vivos no se bastaban a darles sepultura, como que, de un solo golpe, había caído la flor de su descendencia. Mantenidos en absoluta incredulidad por los artificios de la magia, acabaron por confesar, ante la muerte de sus primogénitos, que aquel pueblo era hijo de Dios. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio. Empuñando como afilada espada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Entonces, de repente, sueños y horribles visiones les sobresaltaron, les sobrevinieron terrores imprevistos. Aquí y allá tendidos, ya moribundos, daban a conocer la causa de su muerte, pues los sueños que les habían perturbado, se lo habían indicado a tiempo para que no muriesen sin saber la razón de su desgracia, también a los justos les alcanzó la prueba de la muerte, una multitud de ellos pereció en el desierto. Pero no duró la cólera mucho tiempo, que pronto un hombre irreprochable salió en su defensa. Con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio, se enfrentó a la ira y dio fin a la plaga, mostrando con ello que era en verdad siervo tuyo, y venció a la cólera no con la fuerza de su cuerpo, ni con el poder de las armas, sino que sometió con su palabra al que traía el castigo, recordándole los juramentos hechos a los padres y las alianzas. Cuando ya los muertos, unos sobre otros, yacían asinados, frenó, interponiéndose, el avance de la cólera y le cerró el camino hacia los que todavía vivían. Llevaba en su vestido talar el mundo entero, grabados en cuatro hileras de piedras los nombres gloriosos de los padres y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador se dio y se atemorizó, pues era suficiente la sola experiencia de tu cólera.